Ahora cambiamos de tema, nos vamos a la provincia de Buenos Aires, si bien el gobierno bonaerense confirmó el pago del 75% del medio aguinaldo que aún resta acreditar antes del 15 de agosto, la confirmación está hecha, finalmente los representantes de la CTA de la provincia de Buenos Aires confirmaron igualmente el paro de 48 horas que comienza mañana, concluye el jueves con una movilización hacia la Casa de Gobierno de la Ciudad de La Plata del día de mañana a partir de las 11. Ante el anuncio del gobierno provincial de pagar el aguinaldo antes del 15 de agosto, los gremios estatales ratificaron las medidas de fuerza lanzadas en su momento. Es muy importante, en primer lugar la decisión que tomó el gobierno de la provincia de Buenos Aires ratifica la posición de los gremios, de lo que veníamos obteniendo, que se podía hacer de otra manera, que no era necesario el fraccionamiento del pago del aguinaldo. En segundo lugar, no hay ninguna duda que es un logro de la coherencia, de la firmeza y de la lucha del conjunto de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, tanto los que llevamos adelante desde la CTA de la provincia de Buenos Aires, como el Frente Gremial Docente Bonaerense, como los gremios estatales que pertenecen a la CGT. Y lo que decimos que, si bien, obviamente, que es una buena decisión que el gobierno de la provincia de Buenos Aires revise la decisión anterior y la modifique, el 15 de agosto todavía está lejos. Entonces, nosotros lo que le reclamamos al gobierno de la provincia de Buenos Aires que adelante ese pago para poder resolver este conflicto. Por otra parte, con el pago de esa segunda cuota en la fecha anunciada, los gremios docentes confirmaron el paro de 48 horas que se fijó tras la finalización del receso invernal. Inmediatamente, bueno, hay convocado un paro de estatales la mañana y pasado, concretamente, con este reclamo. Nosotros estamos en estado de alerta y movilización y la semana que viene vamos a convocar a plenarios y a congresos para evaluar la situación y resolver en consecuencia. Por eso creo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, así como revisió esta decisión, creo que en una decisión correcta, lo que tiene que hacer es adelantar el pago, concretamente, para poder resolver este conflicto. ¡Gracias!